Felipe Antonio Peña, de nuevo la loto se queda en moca. Mingo es el nuevo millonario, estamos hablando de 43 millones de pesos, más 100 mil como se aclara. Él dice que su vida ha seguido totalmente tranquila y que ahora tiene solamente muchos más familiares que antes. No solamente ha aumentado su dinero, sino que también ha aumentado sus familiares. ¿Por qué será? Vamos a ver esta entrevista que le hiciéramos en el día de hoy. ¿Tú tienes algún apodo? Sí. ¿Cómo te dicen? Mingo. Mingo. ¿Qué edad tú tienes? 43 años. Me dicen que tú eres la persona afortunada que el pasado sábado se sacó el loto más aquí en Moca. Claro, sí. ¿En cuánto estaba valorado ese loto? 43 millones y 100 mil pesos. ¿Cuándo tú te das cuenta que tú te sacaste ese premio? Yo me doy cuenta después de que voy a salir del loto. Entonces, en la mañana, como a las 9 y media de la mañana, me dijeron, pues, y yo juego un tigre, yo juego una banca. Entonces, le digo, voy a cobrar chiquinela de 46 que yo voy a jugar. Entonces, le digo a la banquera, doña, pues, yo creo que yo tengo todos esos números. Dice, ¿ella lleva y da? Digo, no. Dice, ella sí. Y después le digo, yo tengo, dice, ¿usted tiene el tigre? Y digo, no, el tigre lo tengo yo guardado en mi casa. Pero yo voy a verificar el tigre, que yo lo tengo allá abajo. Entonces, fui a averiguar el tigre, que eran todos los números. Entonces, le digo a la mujer mía, Araceli, tú como estabas loca, pues, irte de aquí. Tú quieres irte de aquí donde estuve, yo donde estuve. Y me dice ella, ¿cómo así? Dice, bueno, cuidado, porque aquí hay un lucho enamorado de mí. Dice, cuidado, y fue el lucho que tú viste. Pero ella dijo, no, no hay lucho, ven para decirte lo que es. Dice que es una gente del coro, se sacó el dinero. En familia de general. Y digo yo, pero está bien, pues, sí, en familia de general. Que Dios le bendiga a su suerte. Y que San Pedro le bendiga. Entonces, le digo yo, Araceli, soy yo el nuevo millonario. Dice ella, ¿cómo así? Digo, 20, 20. Dice, digo yo, todos esos números, soy yo que lo agarre. Todo lo agarre. Mingo, ¿a qué tú te dedicas en la actualidad? Yo soy a la niña, aquí en el cementerio. Y después que tú te enteras, que tú te sacaste este premio, ¿qué tú piensas hacer? ¿Piensas seguir trabajando? ¿Trabajar un poquito menos? Pues, pienso trabajar un poquito menos ahora, porque la gente, las cosas cambian. ¿43 millones? Sí, 43 millones y 100 mil pesos, pero las cosas cambian a la gente. ¿Y qué tú piensas hacer con todo ese dinero? Ese dinero, yo pienso ayudar a la mamá mía. Él le pedía a ella si quería mudarse de la casa. Él me dijo que no, que la arreglaron de su casa, no quería salir y seguir ahí. Pienso ayudar a los hermanos míos, ponerle unas puentecitas, para que ellos vivan de la puentecita, o si no, ellos quieren que les compren una casita por ahí, los ayudan. ¿Persona común y corriente? Es que yo soy así, yo soy de la gente. Pero debe cuidarte la ola delincuencial que estamos atravesando actualmente. Hay muchos delincuentes, hay mucha gente que me pregunta, hay un millonario andando, así como anda, tiene que andar con el baile de pari, no, yo no soy alabacioso, no tengo que andar con el baile de pari, yo no caigo el dinero arriba, y no sé cuándo me dan ese dinero. ¿Y más usted? Yo nunca, tenía muchos visitantes ahí, hasta que no me ha conocido, me ha ido a visitar. Han salido. Resulta muy entretenido escucharlo expresado por este albañil en el cementerio de nuestra ciudad de Moca, quien fue sorprendido al informarsele, fue ganador de 43 millones de pesos, más 100 millones de pesos.